Fíjense la mentalidad, los que pagan impuestos, que tiene que ver con los que votaron por el PAN y por el PRI, los que reciben subsidios. Todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos. Pero hay esta deformación, un prejuicio de clase, muy conservador, racista, pero que con su pan se lo coman.